Estamos en Mozambique, misionando desde el año 2002. Embarcados en la misión por Mozambique. Unos ayudan dando. Otros ayudan yendo. Todos podemos ayudar. Hacé tu aporte en las misas del 19 y 20 de octubre en cada parroquia redentorista. Muchos hermanos se necesitan. Estamos muy agradecidos por cada ayuda. Sumate a la colecta por África. Todo suma. Estamos juntos por la misión. Estamos juntos y organizamos. Somos familia misionera. Musica feliz.